Yo me acuerdo que a él sí lo conocía. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Bueno, bueno, bueno! 17 a 3 del marcador Van al aire a la esquina Incompleto Se van con las manos vacías Y los Tigres de Seú Van a ser campeones Y los Tigres de Seú ¡Uno, dos, tres! ¡Gona, gona! ¡Gonleto y urbana! ¡Gonleto y urbana! ¡Gonleto y urbana! ¡Gonleto y urbana! de fútbol americano, Onefa, Ingeniero Alfredo Trejo Lucero, tengo el honor de entregar el trofeo de campeones, a los tígeres, Seúl, 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 campeones, campeones, campeones. ¡Vaya muda, por favor! ¡Vaya muda, por favor!